¡Suscríbete al canal! Un buen jean o varios buenos jeans Bueno, como se dan cuenta, Makuto no solamente es ropa, sino también calzado Y estos sneakers que están espectaculares Ya ustedes saben que tiendas Makuto tienen marcas exclusivas Acá en este maravilloso lugar ¡Oh por Dios! Esto está súper sexy y muy lindo Estos son los Montfit de Lovely Están increíbles ¡Suscríbete al canal!